El orgullo de un gallino se sigue imponiendo en todo el Perú ¡Y ahora con la banda! ¡Están por la pata! ¡La auténtica! ¡Calidad y elegancia! ¡Os van por la vida o en la rama! ¡No pierdas tiempo! ¡Ella que no merece la pena! ¡Vocalízate en lo realmente importante! ¡Somos tus amigos! ¡La banda! ¡Están por la pata! ¡La auténtica! ¡La auténtica! ¡Porque nacimos para hacer historia! ¡No te equivoques! ¡No te equivoques! ¡Sí o no! ¡Limbert Palomino en la rama! ¡Con la bendición de Dios! ¡Ahora se triunfando! ¡Para todos los corazones enamorados! ¡Dicen! ¡Mi corazón, corazón! ¡Todos los días! ¡Lata por dibujar! ¡Como lo ¡Como ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sufrir? Al verte tan bonita, bonita como flor ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sufrir? Al verte tan bonita, bonita como un amor Mi corazón cada día sufre más por ti Mi corazón cada día sufre más por ti Diga como el reloj, diga como el reloj Mi corazón cada día sufre más por ti Mi corazón cada día sufre más por ti Diga como el reloj, diga como el reloj Mi corazón cada día sufre más por ti Mi corazón cada día sufre más por ti Mi corazón cada día sufre más por ti Diga como el reloj, diga como el reloj Diga como el reloj, diga como el reloj Diga como el reloj, diga como el reloj, diga como el reloj ¡Os ven paladino grande rama! ¡Para la voz de los Andes Internacional, autoridad del folclor, Homero Mendoza! ¡Este año nos vamos a baños, lauricocha, con nuestro buen amigo de buen corazón, José Luis Bustamante! ¡Y nos vamos para arriba! ¡Para la voz de los Andes Internacional, autoridad del folclor, homero Mendoza! ¡Lo hacemos linda! ¡Somos tus amigos de la bandera! ¡Es el Bogopata el Auténtico! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! Gracias por ver el video.